Y por cierto, hablando de crimen organizado, estos grupos han buscado nuevas formas de hacer una promoción para reclutar a jóvenes. Una de las plataformas que han comenzado a utilizar es la aplicación TikTok. A TikTok, una de las redes más populares del mundo, por sus bailes, retos y demás tendencias, también llegó el crimen organizado de México. Como si se tratara de campañas pagadas de narcomarketing, hay videos que parecen invitar a los jóvenes a ser reclutas de estos grupos. Ándale, ándale, póngase estudiado, mi hijo, póngase estudiado. Esto no es nada bueno, no deja nada bueno. Bueno, sí dejo, pero teniente, teniente con esto. Teniente, 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 mamá. Camionetas blindadas, armas y disparos al aire libre son solo parte de los contenidos que se pueden ver en cuentas de TikTok. Por ejemplo, la flechiza en meseta con casi 50 mil seguidores, contenido bélico SNL que se aproxima a los 40 mil seguidores y güero flechas 20 con casi 150 mil seguidores, son cuentas que tienen no más de cinco videos, pero que se reproducen una y otra vez en esta red social para que miles lo sigan viendo. Al grado de que videos de enfrentamientos con armas llegan casi a los 200 mil me gusta, al igual que sicarios enseñando armas que superan los 200 mil likes. Pero, ¿es mucho o poco para TikTok? Aparentemente, el contenido funciona para el narcotráfico, pues alcanza casi el mismo número de likes que los videos de entretenimiento, de baile y comedia, incluso de personajes famosos con cuentas verificadas. Y después de ver este tipo de cosas que se suben a TikTok, que promueven la violencia, ya escuchamos el lenguaje, ya vimos las armas, ya vimos de qué se trata recolectar, captar jóvenes para la licencia organizada. Uno no entiende por qué la propia plataforma de TikTok, pues de repente baja contenidos de medios de comunicación porque le parece que son violentos, porque le parece que son fuertes y le parece que no son aptos para ser transmitidos en su plataforma. Entonces, a los medios, pues sí se les aplica el reglamento, el de ellos. Y a los delincuentes, todo parece indicar que evidentemente no.